Muchos desconocen que detrás del negocio de las popuzas y otras comidas típicas salvadoreñas está nuestra belleza latina 2013, Marisela de Montecristo. Marisela, ¿y este restaurante se parece al que tiene tu familia, al que tienes tú, en Las Vegas? Sí, es muy similar. Tratamos de conservar lo que es la tradición salvadoreña. Hoy día ella administra las finanzas de dos restaurantes en Las Vegas y próximamente un tercero, que la abrirá a su familia. Para lograr esto fue que luchó por ganar el premio de 250 mil dólares que en aquel entonces se llevó junto a la corona. Era un sueño de mi mamá y yo cuando entré en nuestra belleza latina era más enfocada en ayudar a mi familia y ahora que es mucho trabajo, pues obviamente me toca pues ayudarla. ¿Qué tal si pedimos algo? Estoy segura que nos ayudan a probar algo de lo bueno de Salvador. Así que vamos a pedir dos típicos. Una vez sentadas dimos un viaje a su pasado, el de una mujer que desde pequeña ha navegado contra la corriente. Y quiero que me cuentes de Marisela, la niña, Marisela en la escuela. ¿Cómo eran esos días para ti? Yo me vine de los 10 años para Estados Unidos y acá fue donde yo descubrí otra realidad porque sufrí de bullying. ¿A qué exactamente te refieres? Al bullying por ser latina. Me acuerdo que la escuela era muy, muy americana. Me decían jirafa. Me decían que sí, porque por el color de mi piel me acordaba. ¿Aprobaban? Sí, porque me daba pena mi altura. Una vez exploté en llanto cuando unos niños me dijeron, oh, just leave her behind, like she doesn't belong in this line with us. Déjala atrás. Sí. Ya no pertenece a esa línea. Exactamente. Esta fila con nosotros. Sí, en ese entonces yo no entendía. Sí hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento porque yo hubiese querido de repente tener una niñez tal vez normal. Y a lo que me refiero normal es tener a mis dos padres. Solo crecí con mi mamá. Y es que el alcoholismo de su papá hizo que perdiera su familia. Y la madre de Marisela decidió emigrar a Estados Unidos junto a sus hijos. ¿Cómo era vivir con un papá alcohólico? Me acuerdo que había muchos insultos, muchos gritos. Sí, era como, todo lo veo como oscuro, todo era como lágrimas. Pero Marisela se quebró, más no se rompió. La reina de nuestra belleza latina 2013 es Marisela. Y con la victoria en belleza latina dejó a muchos con la boca abierta. ¿Tú sientes que estabas en contra de la corriente? En comparación a las otras chicas. Pero antes de responder, el cariño de sus compatriotas se hizo sentir en ese mercado, aquí en el centro de Los Ángeles. ¿Le reconoció? Sí, preciosa. Qué linda. ¿Cómo está? Bien. Mucho gusto. Hola, mira. Claro. Ay, bueno, dale adelante, se la tomo, se la tomo. Dos, tres, y así, ahí está. Gracias. Perfecto. Luego continuamos con las preguntas. ¿Te sentías así? Mira, por un momento debo confesarte que sí. Y más que todo al inicio. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de lo que eran las cámaras, la televisión, no sabía lo que iba. Simplemente era por ganar y poderle ayudar a mi mamá. La presión que sentiste por la parte de la imagen. ¿Te obligó a hacer cosas de las que hoy día te arrepientes? Después de ganar, yo me sentía que, yo sentía la presión de alrededor de mantenerme bonita, de mantener ese prototipo de mujer latina, volutuosa. Entonces, tomé la decisión de hacerme los senos. Me arrepiento de haberlo hecho en ese momento porque siento que pude haber esperado. Todavía tenía 19 años, todavía no entendía mucho lo que son las cirugías estéticas. Lo hice de repente a ciegas. Marisela, ¿qué consejos tiene para las muchachas que van a estar entrando al concurso ahora este año? Yo les digo que no tengan miedo en ser ellas mismas, que defiendan sus ideales, que sean auténticas. Su autenticidad la llevó a ser elegida para videos musicales y representar a su país en Miss Universo 2018, que aunque no ganó, en uno de sus viajes con el certamen, encontró un tesoro. Cuando te estábamos buscando para poder hacer esta entrevista, estabas en África, pero no estabas de vacaciones. ¿Qué estabas haciendo en África? En el 2018 tuve la oportunidad de viajar a África para hacer una filmación allá. Y me contactan con esta escuela, que son unos niños huérfanos. Entonces decidí adoptarlos como mis niños. Lo hizo a través de su fundación, Montecristo Foundation, que distribuye alimentos y artículos a niños de bajos recursos. Decidí hacerlo para siempre recordarme de dónde yo vengo. Bueno, y estaba observando que tienes por ahí un anillo y alguien es el dueño de ese anillo junto a ti. ¿Quién es el afortunado? ¿Será? Está casada, ¿quién es el afortunado? Mira, tienes buen ojo, ¿eh? Maricela tuvo una boda civil con el abogado de inmigración Petro Kostin, un ucraniano que habla cinco idiomas y que conoció por un amigo en común. Maricela es una persona que tiene el corazón más grande del mundo que yo he visto. Una persona muy sincera, una persona muy bella. Pero a veces, como en aviación, hay un poco de turbulencia. Ahora, junto a quien dices el amor de su vida, tiene su oficina, donde está construyendo sus próximos sueños. ¿Cuáles son? Es poder crear mi propia empresa, meterme en la industria de la moda, estoy estudiando para eso. También estoy estudiando, pues, actuación, porque me veo de repente haciendo una película en el mundo americano. Sé que es muy difícil, por eso estudio todos los días acá en mi escritorio. Pues, también aprovechando que estoy acá en la oficina, en la firma de mi esposo, trato de involucrarme un poco con lo que tiene que ver con inmigración. No descarto la idea que más adelante agarrar un título en derecho, ¿por qué no? Pero lo más importante es disfrutar cada paso, lo que estoy haciendo y más adelante, tal vez, si Dios lo permite, tener hijos.